Hola, 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 hola. Bienvenidos a YouNews. Yo soy Valeria Gómez y hay noticias. Y noticias terribles, como que vamos a tener un apagón de 8 horas, aunque el gobierno lo camufla de mantenimiento programado, un ministro que llama a las radios enojado y algo que pasó en Cayambe que quisiéramos ignorar, pero que nos deja con un sin sabor de boca pensando que capaz este país ya sobrepasó su punto de retorno y ya debemos dejar de pensar en que queremos vivir en sociedad y mejor arrancamos con ese tema. Ayer se viralizó un horroroso video en el que un grupo grande de personas literalmente colgaban a un ser humano. Las imágenes son medievales y la verdad es que reproducirla sería un atentado a la sanidad mental. Las imágenes muestran a personas como ustedes y como yo aupando y motivando el salvajismo. Y esto, desde luego, abre un debate. ¿Queremos de verdad vivir en una sociedad o mejor nos va a vivir con la ley de la selva? O mejor, ¿será que abandonamos toda esperanza de días mejores y nos dedicamos a no tener leyes? Porque se entiende que sí, podamos sentir que la justicia no funciona y que la corrupción nos está llevando en peso, pero esto no tiene ninguna justificación, amigos. Ninguna. Y sí, sabemos que la justicia está podrida, no obstante, vivimos en una sociedad y debemos creer en el debido proceso o irnos a vivir a un país sin reglas. Así funciona. Pero bueno, en otro tema hablamos de ministros de Estado. Y Ariana Suárez, la calao, sabe mucho más de lo que pasó con nuestro queridísimo ministro de gobierno. Hola Vale, gracias. Pues así es, hay un ministro muy adorable pero furioso. Russell de Up creció furioso después de que el señor de los globos falleció y se convirtió en un oyente de radio que llama a insultar a los panelistas. Lo que pasó, o sea, el día viernes en la mañana en Radio La Poderosa, donde estaban recibiendo llamadas de la gente para hablar de la crisis energética y se encontraron con un ministro. No es una inquietud, mi nombre es Arturo Félix Juan. ¿Quién nos ha entrevistado? Ahí estás entrevistando a alguien que está mintiendo. Hasta allá está generando y está produciendo 102 megas. ¿Hasta cuándo sigue con estas mentiras? No sé qué dijo pero miente. Rayos, estaba furioso el amigo. Bastante furioso. Lo peor de esta escena de malcriadez es que técnicamente estaba respondiendo a un tema que nunca fue afirmado por el panelista. Pero bueno, este momento de furi, furrisa, porque literalmente es más, o sea, de risa, es bastante memorable. Bueno, al menos pidió disculpas, ¿no? Sí, pero para esas disculpas mejor que se vaya, no sé, a gobernar, supongo. ¡Diablo, Sari! Bueno, gracias por seguir con eso de noticiar y también un abrazo. Gracias, Vale. Pero volvemos a hablar de la luz. ¿Se acuerdan que hace unos pocos días el presidente anunció que iba a apagar todas las planillas que lleguen a los 180 kilovatios? Bueno, ¿se acuerdan que les dijimos que probablemente eso significa apagones? Pues sí, comenzamos el miércoles. El gobierno anunció un APA, perdón, no, un mantenimiento programado desde las 22 horas del miércoles hasta las 6 del jueves. Ocho horas sin luz. Así que deja descargada una buena temporada de El Oso o de Betty la Fea y prepárate para una nochecita a oscuras. Tranquilos, igual la noche puede ser relajada. No es como si pasaran cosas, ¿verdad? Datos de la policía reflejan que el 65% de los hechos delictivos que ocurren en el país se cometen una vez que cae la tarde. Por ejemplo, si hablamos de homicidios intencionales, que es actualmente el tipo de crimen más frecuente, solo en la semana del 2 al 8 de septiembre hubo 153 casos, de los que 99 se dieron después de las 7 de la noche, mayormente en la madrugada. De acuerdo con las estadísticas, el 21% de los asesinatos, es decir, 32, se perpetraron entre las 19 y las 0 horas. Y un 44% que son 67 casos entre las 0 y 5 horas. Pero amigos, a ver, no se preocupen, ya hoy la ministra del Interior, Mónica Palencia, nos dio a conocer su efectivísimo plan para el miércoles. Por lo menos en Policía Nacional va a haber más de 46 mil hombres actuando listos para cualquier emergencia y también al lado de la ciudadanía. También Fuerzas Armadas, ya ha dado instrucciones para contar con total protección por parte de las Fuerzas Armadas y desde el gobierno se va a anunciar próximamente que yo simplemente anuncio a modo general que se va a establecer un toque de queda para que sea obligatorio estar en los hogares y disminuir un nivel de riesgo. Gracias. ¿Saben a qué me recuerda tener un país cuyas autoridades decretan un toque de queda y un apagón a escala nacional? Pero bueno, amigos, así cerramos este episodio delirante de Noticias Imposibles. Ustedes apoyen divulgando esto con sus likes, sus comentarios y sus compartidos y suscríbanse con campanita porque si no se suscriben les va a dar gripe y mal estomacal al mismo tiempo. Un abrazo y nos vemos mañana. No, 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 no.